Música El propósito de este iniciativo, de este proyecto, es la recuperación de la memoria histórica, ¿verdad? Entonces, eso, bienvenidos, esperamos, tenemos una gran expectativa por el impacto que va a crear, digamos, este mural y este proyecto en la memoria y en recuperar un poco la identidad del pueblo, del pueblo Caxiquel, de la capital del pueblo Caxiquel, para bien dicho, digamos, ¿verdad? Son ceremonias antes y después Cinco compañeros originarios del mismo Caxiquel de Tupaco, dando lo mejor para esta bonita actividad Entonces, nos sentimos muy agradecidos, hemos tenido una bonita convivencia acá en el pueblo y una experiencia muy bonita también Música 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 Nosotros somos el colectivo visual cultural, nos tocó plasmar lo que es la memoria histórica de acá de Tecpán Música Somos el colectivo Mazorca, es una invitación que se nos dio de parte de la municipalidad de Tecpán Hemos hecho un mural que está basado en la historia y en el tejido Específicamente en el Nahual Pads Es un arte muy importante, porque no solo es el hecho de tejer, de utilizar el hilo, sino es una investigación que lleva matemáticas, que lleva muchos elementos ancestrales de la cosmogonía, de la misma cosmogonía y de muchos elementos que las mujeres van describiendo en su trabajo y en su entorno maya Música 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 ¡Qué, qué, 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 qué! Hoy está contando el tiempo Tanto ruido afuera Y aquí todo está en silencio Gira para abrir La brecha del conocimiento Tiempo en pausa Mientras años luce Pasan lento Comió cote Para arder Conciencia para ver Versos, recuerdos, tejidos Y móvil Soy parte del colectivo Bocó de Ximerenango. La verdad es que esto es una experiencia muy bonita, muy placentera, porque nos invita a plasmar nuestra cultura en las calles, en las paredes. La importancia que tenemos nosotros como originarios del pueblo, ¿verdad? Y pues también tener esa lucha, ¿verdad? Dejar en claro que nosotros somos los dueños de nuestras tierras y que ningún extranjero, ninguna persona fuera de nosotros que venga aquí y nos impongan cosas que no sabemos de dónde provienen. Amaneció, apareció el sol en su momento Estrellas y luna en medio del firmamento Tantas aletías les dio vir amaneciendo Que desenvolvieron del morral y su incienso Y queremos dejar este regalo, más que todo, una historia de Dekhuang, empezando desde la historia de nuestros abuelos, Desde la creación de Tecpán en sí, ¿verdad? Desde el abuelo Juntoj y Wukubats, entonces desde ahí empieza como la secuencia, ¿verdad? La secuencia del mural y hemos tenido comunicación con gente también local, ¿verdad? Y en esa oportunidad se nos dio el privilegio más que todo de pintarlas algunas, algunos personajes importantes de acá de Tecpán y lo plasmamos, ¿verdad? La verdad ya formaron parte de esta historia, tal vez contemporánea podríamos decir, porque todavía las personas están vivas. Tiempo, tanto ruido afuera y aquí todo está en silencio Gira para abrir la brecha del conocimiento Tiempo en pausa mientras años luce, pasan lento Comió cote para arde Conciencia para ver Hola, mi nombre es Carolina Nouf, miembro del Movimiento Artístico Maya Rucos Y en esta oportunidad quiero dar un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de Tecpán Y al licenciado Obispo Pablo Puak por el apoyo financiero hacia esta iniciativa artística Y especialmente también a los colectivos artísticos que fueron parte de cada uno de los murales Por cada energía plasmada a través de la pintura Como consecuencia de la coordinación interinstitucional Logramos contar con la presencia de pintores Muy sustituidos en grupos artísticos Y dejaron plasmada una serie de elementos de rostro, de cultura, de otros elementos Pido a los tecpanejos que cuidemos lo nuestro Tanto acá, a lo interno de nuestra Municipalidad Como también por nuestro cementerio Resguardemos estos espacios Que de verdad es un legado Que nos corresponde a los tecpanejos Muchas gracias Amaneció, apareció el sol en su momento Estrellas y luna en medio del firmamento Tantas aletías les dio vir amaneciendo Que desenvolvieron del morralizoso incienso Sopla el fuego Hacia dentro Vivirá Sopla el fuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!